Volver a casa es horrible, ya sea que los perros te laman la cara o no, ya sea que tengas una esposa o una soledad en forma de esposa esperando por vos. Llegar a casa es terriblemente solitario, tanto así que extrañás con ternura aquella opresiva presión barométrica de donde acabás de volver, porque todo es peor una vez que estás en la casa. Pensás con nostalgia en las alimañas que se aferran a los tallos de la hierba, las largas horas del camino, la asistencia en carretera, los helados y las formas peculiares de ciertas nubes y silencios porque no querías volver. Regresar a casa es espantoso y los silencios domésticos y sus nubes hogareñas no contribuyen en nada más que a todo el malestar. Mirás con sospecha las nubes como son, hechas de una materia distinta de aquellas que dejaste atrás. Vos mismo estás cortado de una tela diferente, turbia, sucia, devuelto, tirado, repudiado, mal recibido por la luz de luna, infeliz de regresar, holgado en todos los puntos equivocados. Como un traje lleno de costuras, un trapo andrajoso de cocina usado. Llegás a casa como a otro planeta ajeno. El tirón gravitacional de la tierra, un esfuerzo ahora redoblados, suelta los cordones de tus zapatos y hace que arrastres los hombros, grabando aún más profundo la estrofa de la angustia en tu frente. Volvés a casa hundido como un pozo sin agua, ligado al mañana por una frágil hebra de... ¿Qué más da? Suspirás frente a la avalancha de días idénticos. Bien podrías ser uno solo, o uno a la vez. Bueno, ¿qué más da? Volviste. El sol sube y baja como una puta cansada, el clima inmóvil como un miembro roto mientras envejecés. Todo, todo permanece inmóvil, menos las mareas cambiantes de sal de tu cuerpo. Tu visión se nubla. Llevas encima tu clima. Una gran ballena azul, una... una oscuridad hecha esqueleto. Volvés a casa con visión de rayos X, tus ojos convertidos en hambre. Y así regresás con tus dones mutantes a... a una casa de huesos. Todo, todo lo que ves ahora, todo, es hueso. Llevas en tenες... y así regresás con tu cuerpo. ... ... ... Gracias por ver el video.